Adiós, San Gil de mi alma Hoy tengo que marcharme, pero yo volveré Me llevo, la lloranza de tu cielo Tu luna y tus luceros, y tus estrellas también Ay, me llevo, la lloranza de tu cielo Tu luna y tus luceros, y tus estrellas también Me voy, invocando tu nombre Llevando, un profundo dolor Al saber, que hoy me voy de Toledo Aquí queda enterrado, un pedazo de mí En tu suelo, y mis primeros pasos Y mis huellas, quedarán siempre aquí Y en las tardes, al morir en lo caso Pediré en mis plegarias, que Dios muerde a San Gil Los jardines de preciosas mujeres Las flores más hermosas de todo Santander Los jardines de preciosas mujeres Las flores más hermosas de todo Santander